Hola a todos que tal como estáis y bienvenidos al canal de Lord Guzman Hace frío hoy otra vez aquí, hace nuevamente un montón de frío No me voy a que ponga esto ahora que dé la menor guerra posible a la hora de jugar Vamos a jugar Todavía debe estar un poquito más arriba, pero para que esté un poco más arriba Por ejemplo aquí Por ejemplo ahí, vale, pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar a Warhammer Perdón, a Warhammer no, a The Walking Dead A The Walking Dead Hace tiempo que no jugábamos The Walking Dead Lo teníamos un poquito ahí abandonati Un poquito abandonati Hemos cambiado un poquito el fondo Vosotros ahora mismo no lo veis, pero hemos cambiado un poquito lo que viene siendo el fondo de nuestro Perdón De nuestro cuarto del castillo, ¿no? Nuestro salón principal del castillo de Lord Guzman Lo hemos hecho un poco más rolero para cuando tengamos que tener el rol, un poco más gaming Cuando tengamos que tener cosas más gaming Y en función de eso, pues vamos a tener el castillo orientado hacia un lado, hacia otro De una forma o de otra Bueno, sea como fuere Estábamos jugando que temporada exactamente La primera, ¿no? La primera La primera La primera Desde el 8 de noviembre hace que no jugamos Madre Es que hace casi un mes, ¿sí? Pues sí Pero sí, claro, puede ser Que haga casi un mes Vamos a jugar Ah, sí Nos va a durar el juego A mucho tiempo de jugarlo, ¿sí? Demasiado Es muy buena Bueno, no te cuidas con una reportera Especialmente el que tiene tres días de su cuarto de café Te defiendes muy bien ¿En serio? Soy un desastre. No puedo decirte. Mi editor de noticia estaba a comer cerca de 5 metros de mi. Y yo hubiera invitado a ella si no hubiera sido por aquel tío que estaba en la guardia. Lo siento. Ella era un a*****, pero, ya sabes. Sí. Entiendo. ¿Ese tipo te salvó? Sí. ¿Puedes creerlo? Esos creeps, o ghouls, o... ¿Qué sabes quién resultará ser el héroe? Supongo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Suena bien? ¿En qué estás trabajando? A ver, déjame mirar. ¿No hay baterías por aquí? ¿En qué está? ¡No hay baterías en esta casa! ¿No hay baterías en esta casa? ¿Tú sabes que esta cosa no tiene batería? Voy a intentar encontrar alguna. Necesita dos. No, no, no. y allá vamos a dar una cosa de comer de nada si, podría, supongo ok ok try to get some rest how can I with those things out there no es mucho pero aquí tienes por supuesto esta batería debería de servirte, es de litio gracias 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 aprecio no me 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 parecen los dueños de esto sea lo que sea esto me 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 No está dañado, me gusta ver que el lugar no ha sido saqueado. Parece que nadie tuvo la oportunidad de ganar nada antes de esto se quedó. ¡No hay nada más! Nada, no. ¿Quieres salir y mirar? Ah, no tengo deseos, suicida Pues vamos a investigar entonces De acuerdo ¿Pero qué haces? ¡Los me dieron! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Y si alguno te atrapa? ¿Cómo puede ser esto? Yo también creo que eso es lo mejor que nos quedemos aquí quietos ¿Trataron de entrar y conseguir armas? Lo hice, pero era demasiado risco Y luego un montón de gente apareció y ellos intentaron ¿Y qué pasó? Creo que ellos son la mayoría de los que ves pasando por ahí Mal que no pasamos a salir de ver las noticias Sería bien saber lo que está pasando en el otro lado Atlantis está infectado, eso es todo lo que sé Es un trabajo precipitado, es un tonificación Sí, no funcionó Mira el que está atrapado allí A ver el que no es ¡Demonios! Él podría ser un empleado de la farmacia Estoy diciendo que él podría tener la llave de la farmacia Cállate, Dark Cállate, Dark Mira su uniforme Pudo haber trabajado en la farmacia y murió con la llave en el barquillo Esa es un montón de esfuerzo para hacer que sea seguro Para ir ahí y ver si tiene las llaves Si pudiéramos demostrar que él trabajó aquí Creo que sería lo que vale Voy a ver lo que puedo encontrar ¿Qué es lo que puedo hacer? No puedo llegar a esa fruta ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No puedo llegar a la llave en Playa Unés que las llaves están allá Pero por cierto No puedo alcanzar esa caja. Es una combinación, Mark. No hay mucho que podamos hacer aquí, ¿eh? No hay mucho que podamos hacer en la calle para registrar los búsquedos de llaves. Vamos a ir dentro. No lo recuerdo bien. No hay mucho que podamos hacer en la calle. No puedo pensar en ellos aquí atrapados. Esta puerta de barca deja un trasero. Mi papá entró aquí con esperanza de sobrevivir. Pero parece que uno de ellos era tipo... Me pregunto si fue mi papá jugando al héroe XS... Para protegerla. ¡Gracias! ¿Qué es eso? Un bastón. El bastón de mi papá. Juntaba aquí con él de vez en cuando. ¿Estaba enfermo? No, estaba bien. He visto que había golpeado a ladrones con él. Este bastón ha protegido este lugar mejor de lo que podía haberlo hecho. Un perro guardián. Lo demás sabía hacer bien con él. Como tú, con tus hombros. ¿Ves? Los padres saben. Hay que despejar esta puerta, ¿no? ¿Puedo ayudar? Claro. Aquí vamos. Sí, no te vayas a manchar los dedos con los cajones. ¿Cómo estás? Sí, no es tan pesado. ¿Cómo es con todo lo que está ahí fuera? No es bueno. No, no es bueno. Pero creo que va a estar bien. Ok, aquí vamos. Vamos allá. ¿Tienes hijos? No. ¿No tienes una familia? ¿Qué pasa con él? ¿Tienes jugador? Tengo jugador, pero no me gusta. ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? No lo sabías. No lo sabías. No lo sabías. No lo sabías por ser malo. Mira, mi familia ya no está. Y me gustaría que las cosas hubieran sido distintas. Pero son así. No soy un tipo malo. No soy un tipo malo. ¿Vale? Pasaron cosas y no hablamos mucho después de eso. ¿Mos padres no hablan conmigo cuando estoy en problemas? Puedo entenderlo. ¿Estás bien? ¿Está sacrando? Déjame verlo. Te encontraré una cura. Vamos a ver ese dedito. Déjame verlo. Vamos a ver que podemos hacer algo al respecto. Vamos a ver que podemos hacer algo al respecto. Vamos a ver que podemos hacer algo al respecto. Sí, por favor. Lee? ¿Sí? ¿Qué si mis padres llegan a casa y no estoy ahí? Taylor. Trakastán. No te preocupes. Mantente cerca de mí hasta entonces, ¿ok? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué va a estar en ese zombie que anda en la calle? ¿Cómo se hace? ¿Ok? ¿Hm? Una foto de los que eran los dueños del lugar, no podría ayudar a encontrar la llave de la esposa. Esto es tu casa de los padres. Las personas alrededor de la ciudad saben que el hijo de los dueños se obtuvo una sentencia vivo, pero soy una reportera para WABE en Atlanta. He pagado atención a ese trato. Quizás eres un muro, pero no me importa. Honestamente, esa es una habilidad que podría llegar a ser fácil. ¿Has dicho a alguien de quien estabas o que estabas conectado a este lugar? No. Por algo he venido el uso de los apellidos. No planeo hacerlo. Ya te he entendido. Gracias. ¿Quieres regresar a la farmacia conmigo? Ok. ¿Lee? Sí. No eres malo, ¿verdad? Yo... ¿Por qué me estoy preguntando a alguien? Esa señora dijo que te mataste a alguien. ¿Eso fue porque era una de las cosas que te intentaban comer? Es complicado. A veces pasan cosas o haces cosas y no las puedes explicar. Vamos a regresar con los demás. Soy Lee. ¿Qué pasa? ¿Está atorado? ¿Está atorado? ¿Está atorado? Pienso que Doug no es bueno con los zombis y tú tienes a tu familia aquí. Me llevaré a Calder a tiro fijo al hotel y regresaré tan pronto como sea posible. Eso es lo que quieres hacer. Alguien tiene que hacer. Bien. No suena demasiado mal la situación. Déjame saber cuando quieras ir. Puedo usar una caja. ¡Joder! ¿Cómo vamos? ¿Puedes vernos alrededor fuera? Vamos a investigar. ¿Por qué es lo de ahorita, tío? No. 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 Le debemos registrar a este tipo de allí Vale, joder macho, de verdad que complicado va a estar todo Vale, es que no hay foto de... ...del colega No me recuerdo muy bien No es mucho pero ten... Si Estamos bajo estrés Ni lo menciones ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Es Lee ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué es lo que hay que pensar? Los enfermos, caminando, comer a la gente... ...y convertirlos en más... ...más de ellos Deberíamos mantenernos unidos y superar estos juntos ¿Qué tiene? Sí, ahora mismo no es una buena opción Tienes un margenio Ah, f***** Sí Sí, él no lo quiere Es solo que... ...tenemos niños aquí, familia... Él y yo somos una familia Solo digo que algunas personas no pueden tener un carácter así Tienes un parácter así Es solo su camino No le hagas la razón de que todo se rompió ¿Dónde está su madre? Savannah Savannah, creo Oh... Ustedes no están juntos Oh, no, no soy su padre Encontré una casa al salir de Atlanta Ella había estado sobreviviendo por su cuenta Creo que los padres de la niña no sobrevivieron Escuché una maquina contestadora Ellos estaban en Savannah Y ella estaba en casa con una niñera No estaba bien Bueno... Ella es suerte de tenerla ¿Eres de aquí? Yo trabajo en Warner Robins, la base de aeropuerto Sí, lo sé Sí, lo sé ¿Eres piloto? No, solo cosas mecánicas Mecánicas y administrativas Yo trabajo con un montón de malditos y burocráticos todo el día A veces un avión, si soy suerte ¿Tú? Yo trabajo en la Universidad de Georgia ¿Había alguien aquí cuando llegaron a la farmacia? No, este lugar fue bastante desgraciado Nos sacamos un par de cuerpos de la oficina ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Sabes a alguien aquí? Sí, los padres Ellos eran muy cerca Estoy desgraciada Nos encontramos un par de viejos en la oficina El padre los tiró en caso de que no estén muertos Voy a volver a él Suena bien Vale Bueno, 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 bueno La verdad, no sé No sé dónde ir ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Eres buena tiradora Eres buena tiradora Pero aquí hay más de esos Quizás demasiados ¿Glen? ¿Muy bien? Eso no fue tan difícil Quizás ¿Qué suerte tienes? ¡Dala, vámonos! No podemos. Piensa que si fueras tú, ¿qué haríamos? Dejarte ahí. Bien, este es el plan. No sabemos qué tan difícil será sacarla de ese cuarto. Así que tenemos que matar a todos los que estén aquí. Silencio, el ruido los atrae. Ahora echemos un vistazo. Eso es lo que tengo en mente. El ruido está detrás de esa puerta. Esas dos parecen estarán en asiento. Hmm. Vi una que está pasando en el otro lado de ese carro. ¿Dónde está el próximo? Oh, Dios mío. Ella está bien. Así que tenemos esa parte ahí, cerca. ¡Joder! ¡Qué rápido ha sido el zombie, ¿no? Qué malo lo que te convence. ¡Qué malo lo que te convence! La chica está detrás de esa puerta. Esas dos parecen estar en asiento. Me pregunto si hay algo en esta camioneta. Saca tu pistola. Sígueme la corriente. Quédate justo detrás de mí. ¡Oh! 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 ¡Vaya, Fabián! ¡No es todo como una bujía! ¡Ah! ¡Vaya, Fabián! ¡No es todo como una bujía! ¡Nanjame en! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, vale, tranquilos Bien, es exactamente lo que tenía en mente ¡No, no, no! Vale Uh, lento ¡Joder! Haya muerte más desagradable, Dios bendito Tampoco ha sido tan lento como paraíso, tío Aquí hay que ser rápido, eh Muy rápido Vale Hay que ser muy rápido Uno menos ¡Mierda! ¡Joder, me cago la puta, tío! Ese puto ratón de los cojones, tío De verdad que lento es el ratón Vale 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 ¡Uf! En el ollo del tamaño de un pico. Voy a coger el hacha, vale? Que no vean ustedes mejor detrás, antes de que todo se ponga peor. Están detrás de ti. Están detrás de ti. Se encuentra bien, nos vamos a ayudar. Vamos, chicos. En un minuto. Si abres podemos llevarlo a un lugar seguro. Tenemos un grupo en la ciudad. No, no, no. Ella está en problemas. Señora, vamos a entrar. Espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere y matas cualquier cosa que puedas encontrar. ¿Tienes un amigo? ¿Lynn? No quiero eso. No es Cristian. Espere, espere, espere. Espere, espere. ¿Y si te transformas y nos atacas? ¿Donde está el grupo? Sabes, eso es por eso que me quedé por fuera. No puedo dejar que esto me ocurra. Tienes una arma. ¿Puedo...? ¿Puedo... ...dásela. No puedes ser seriosas. Hazlo. ¡No! Mírala, por favor. ¡Dásela! ¡Esto no tendrá un final feliz! Ok. Bien. Muchas gracias. Sé cuánto terrible esto debe ser. No podemos verlo. Vamos. No podemos ir todavía. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque alguien debe recoger la pistola. No la podemos dejar. Adelántese ustedes dos. Ok. ¿Estás seguro? Sí. Que Dios te bendiga. ¿Me oyes? Dios te bendiga también. ¡Vamos! 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 Sí. Sí. Tuvimos varios sustos, pero Green está bien. Y bueno, sí. Estamos bien. Lo que sigue en la agenda es conseguir las pastillas de la farmacia. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Vale la pena intentar, pues debemos conseguir las llaves. Bueno, ahora tengo un hacha. Hablaremos con el de la puerta y le diré que me ayude a salir con el hacha. Y encargarnos de esa gente. Oye, ¿vamos? Vamos, déjate de ahorita. Anda, por favor. Sé un poco serio, tío. Ese tipo de ahí tiene las llaves. Encontré esto en la oficina. El chico de la foto trabajaba aquí. Podemos pensar que trae la llave con él. Sí, de acuerdo. Solo hay que descubrir cómo salir y encontrarlos. No necesitaría mucho tiempo, ¿no? No, solo unos segundos. Tal vez hay una manera de distraerlos y comprarles algo de tiempo. No puedo llegar a esa llave. ¿Doc, quieres abrir esa puerta? Tienes que hacer el combo, ¿no? No. ¿Alguien lo ha tenido alguna vez? Mira, hombre. Había muchas de esas cosas que intentaron entrar aquí. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo volvemos a salir a la calle? Y también se partió a algunas egregios con el código de la llave. Awesome! Ahora, el problema de distraer esas cosas… alerta. No puedo llegar a ese salto. No, no, no. ¿Vandalismo? Tengo una idea. No, pensad en cómo resiste a ese tipo. ¿Por qué te lo he dicho yo? ¿Por qué te lo he dicho yo? Me parece que el tema del ladrillo no ha servido de nada, eh. ¿Por qué te lo he dicho yo? 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 Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando te despojan las cosas, la gente hace locuras. Bien, hermano, bien. ¿Por qué? Sé que lo he dicho. Misericordia. Hombre. No podía dejarla así. Nadie podría. Ya no había remedio, Greg. ¿Cuál será tu próximo paso? ¿Qué hay de tu familia? Olvídalo. No es asunto mío. No es asunto mío. Entiendo cómo se siente, amigo. ¿Y cuál es tu historia, amigo? No. Yo traigo pizzas aquí. Yo traí un grupo de los Everets algunas veces. Lo siento. Quiero decir, los chicos que adquieren este lugar. Son realmente buenos. Me da mucho ver este lugar. Es un poco de verdad. No es verdad. Trato de descansar. Sí, es cierto. Vale. Y ya no se puede hacer nada con... Por aquí. No puedo hacer nada Así que no hay nada más que hacer Bueno, pues le voy a dar una vueltecita a esto Le voy a dar una vueltecita a esto fuera de línea ya Porque ya llevamos casi una hora, creo que ya está bien Y en el próximo episodio intentaremos averiguar Cómo vamos a entrar en esa tienda, ¿vale? Eso lo haremos en el próximo Así que, por mi parte Sí, bueno, pero creo que está guardado Muchas gracias a todos por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video